¡Vegas! Pues, en algún momento, todos los artistas fuimos nuevos artistas. Y todos recordamos lo difícil que fueron esos primeros pasos. Para mí, y para la Academia Latina de la Grabación, es un placer apoyar al nuevo talento en esta aventura que recién comienza. Los invito a que conozcan a los nominados como Mejor Nuevo Artista. A Band of Biddle Leslie Cartaya Eliasín Clarice Falcao Jesús Hidalgo Maluma Mojito Light Gaby Moreno Cuatro Milton Salcedo Bueno, y el Latin Grammy es para... Gaby Moreno Ella es guatemalteca, conocida ya en su país, pero fue el año pasado que se dio a conocer en el resto de Latinoamérica por grabar un dueto con Ricardo Arjona, llamado Fuiste Tú. Su tercer disco, Postales, salió a través del sello del propio Arjona, y a diferencia de los dos primeros, este es completamente en español, pero fui a las sus raíces de blues, soul y también el jazz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué honor. Mi primerami. Quiero agradecer a mi familia, los quiero muchísimo, a mis padres, a mis hermanas que están aquí conmigo que vinieron desde Guatemala, a la Lucía, tita, Alex, a mi esposo Sebastián, I love you, a mi vizquera Metamorfosis, Paula Kaminsky, a Nanay Castillo, a Ricardo Arjona. Muchísimas gracias a Gil Gastelum y al productor de mi disco, Dan Warner. Muchísimas gracias, y este premio se lo quiero dedicar a toda mi gente en Guatemala, Paraguayte. Gracias.